Un autobús de RTV que llevaba a unos 15 pasajeros a bordo chocó esta tarde al oeste de Denver. Este es el cuarto accidente de Omnibus del sistema de tránsito regional en los últimos 10 días, tiempo en el que cuatro personas han perdido la vida. Celia Mendoza se encuentra en vivo en el lugar de los hechos con toda la información. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Así es. Momentos de terror se vivieron en esta intersección en la que los pasajeros del bus de RTV aseguran escucharon gritos, ruido, así como el caos, ya que no sabían exactamente qué estaba sucediendo. La intersección de la sexta avenida y el Sheridan Boulevard en Denver se convirtió hoy pasadas las dos de la tarde en una escena ya familiar para muchos que utilizan el transporte público en el área metropolitana. Vimos a gente ahí golpeada, sangrando, tirados y todo muy feo. El metal retorcido del bus de RTD y la destrucción a su alrededor son evidencia de este accidente que envió, según la policía, a cuatro menores de edad al Hospital General de Denver y tres adultos, incluyendo al conductor, al Hospital San Anthony's. Estábamos esperando el semáforo y de repente se oyó un tranquidazo y vimos que cayó el semáforo y de repente vimos que una troca se fue hacia el puente, se la dio hacia el puente. Al parecer, el bus de RTD viajaba a unas 40 millas por hora sobre Sheridan Boulevard en dirección norte cuando una camioneta que venía por la misma carretera en dirección sur giró ocasionando el accidente. Sonny Jackson, portavoz de la policía, explicó que ambos vehículos tenían el semáforo en verde, pero el bus tenía el privilegio de pasar primero ya que el otro vehículo no tenía la flecha verde. Agregó que el conductor de la camioneta ya recibió una multa por este accidente. Sin embargo, este hombre no fue trasladado al hospital. Varias de las personas que iban en el autobús hablaron con la policía y todos aseguraron que el conductor no tuvo la culpa y que estaban todavía muy asustados. Esta joven estudiante se desvaneció frente a nuestras cámaras y fue transportada al hospital convirtiéndose en la octava persona llevada a la sala de emergencia. Ya venían como tres, cuatro ambulancias, se han llevado muchos heridos. Estaban, muchas señoras estaban golpeadas así de la cara, estaban sangrando de la cara. Estas imágenes convirtieron esta calle en la escena de un esparatoso accidente que testigos y víctimas aseguran no olvidarán. Según las autoridades, ninguna de las víctimas están heridas de gravedad. También confirmaron que el conductor del bus es un contratista para la compañía RTD. Y en este momento, como podemos observar, hay por lo menos 12 trabajadores de la ciudad intentando arreglar este semáforo y volviendo todo a la normalidad. En vivo desde Denver, Celia Mendoza, para Noticias Univisión, Colorado. Pedro, regreso contigo al estudio. Celia, gracias por esta información en vivo.